Y mire, también hay una inundación en contraste ahí en el Bajo Puente del Eje Central y Avenida Reforma. Los detalles con Lisandro González, reportero de NEMAS. Lisandro, adelante. Yo, Dani Humberto, amigos, que nos acompañan a través de la señal de foro. Ya comenzamos a recorrer las calles de esta gran capital. Tenemos algunas anegaciones, algunos encharcamientos. Se trata de este Bajo Puente, el Eje Central, Las Alocárdenas, con rumbo hacia la zona norte, la zona de circuito, al cruce con Paseo de la Reforma. Como vemos en estas imágenes, pues se han quedado estos encharcamientos. Después de las fuertes, de las intensas lluvias que se registraron la tarde-noche del día de ayer, y todavía los remanentes de agua, muchos automovilistas, muchos motociclistas que transitan por esta zona. Vemos en estas imágenes, pues bastante complicado el transitar, el andar. Incluso, pues los amigos motociclistas están batallando. Vemos, pues desafortunadamente, desafortunadamente, acabamos de presenciar este accidente. Este conductor, pues se da a la fuga. Y vamos a revisar el estado de salud de los amigos motociclistas, que justo estábamos hablando de esta referencia. Pues los compañeros tienen que manejar más despacio después de estas anegaciones. El conductor que venía en la parte trasera, pese a que los vio, se los lleva, los atropella, y todavía peor, se da a la fuga. Incluso intentamos, los compañeros intentaron detenerlo para que evitara irse a la fuga, pero, pues, no fueron suficientes los esfuerzos, por lo que se ve, y afortunadamente estás... ¿Cómo te sientes, hermano? Estoy bien, hermano, estoy bien. Sí, vamos a pedir el apoyo de una ambulancia. Reiterar es el eje central a Lázaro Cárdenas, al cruce con Paseo de la Reforma. Manejar con mucho, mucho cuidado, porque, pues, estas anegaciones, estos encharcamientos, van a seguir a lo largo del día. Ahora, recordemos que, pues, las lluvias van a continuar, y sobre todo, manejar con mucho cuidado, siempre, siempre, amigos motociclistas, con el equipo, para, pues, en caso de alguna eventual caída, como la que acabamos de presenciar, pues, que tengan mayor garantía de poder salvar la vida. Y sobre todo, hacer el llamado también para estas personas, estos automovilistas, que, pese a que han cometido esta falta, pese a que han atropellado a alguien, pues, con el menor de los escrúpulos, agarran, aceleran y se escapan de la zona de los hechos. Mejor auxiliar, mejor detenerse, auxiliar, te encuentras en un accidente de tránsito, auxiliar, pedir los apoyos, pedir la ayuda de algún paramédico para que pueda llegar y revisar. Vamos a esperar a que, pues, hacer eco del llamado. Eje central a Lázaro Cárdenas, al cruce con Paseo de la Reforma, para que pueda venir una ambulancia y pueda revisar a estos dos motociclistas. Se trata de una joven de poco más de 20, 25 años y un joven que también tiene, pues, más o menos la misma edad. Vamos a seguir muy pendientes. Y, bueno, así la situación en esta zona de la Ciudad de México. Bueno, pues, justamente la imagen que vemos ahorita, la que estamos viendo en este instante, ocurrió hace cosa de dos minutos. Tuvimos, pues, la suerte de presenciarlo en vivo. Ahí está, vean nada más, el vehículo blanco impacta de lleno a esta motociclista. A esta moto eran dos motociclistas, aparentemente. Víctor, hablabas con una de las dos personas. Dice que se encuentra, bueno, a grosso modo bien, pero, por lo que tú nos comentas, son dos las personas. ¿Cómo está la otra chica? Me parece que hablabas que era una mujer. ¿Sabes cómo se encuentra esta persona, Víctor? Sí. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Estamos bien, hermanita, sí, estamos bien. Oye, de repente complicada esta zona, ¿no? Los encharcamientos. Y, sobre todo, esta persona todavía que les choca, se da la puta. Sí, lamentable. Pero, bueno, estamos bien, muchas gracias. ¿Te duele, hermano? El hombro, pero creo que estoy bien, sí, sin problema. Lo bueno que traen casco. Sí, muchas gracias. ¿Cómo te llaman? Carlos. Carlos, muchas gracias. Y, pues, su compañera también se encuentra, la mujer que viene con él, se encuentra, pues, también revisándose. Afortunadamente, no se ven lesiones de consideración, pero sí, el llamado está hecho. Trabajo, manejar con mucho cuidado, límites de velocidad, respetarlos. En estos encharcamientos también, pues, hay algunas unidades, camiones, tráileres, que las dimensiones, pues, les llevan ventaja. Y le meten presión también a algunos otros vehículos de menor tamaño, ya sea vehículos o motocicletas. Entonces, pues, el llamado está hecho a todos para echarnos la mano y evitar accidentes como el que acabamos de presenciar. Así está, Urbe, es de todos. Y hay que, pues, siempre ser empáticos. Y ahí vemos, tenemos las imágenes en donde no solamente, pues, comete este error, sino que una vez que accidenta al motorizado, bueno, a esta pareja, le imprime al acelerador. Es que eso me parece a mí finalmente, Víctor, que es lo más grave de esta imagen que acabamos de ver. El hecho, uno puede entender que los accidentes ocurren, finalmente, pues, todos somos humanos. Ninguno estamos exentos de cometer algún tipo de error, equivocación, alguna distracción. Pero ya el que esta persona, porque claramente, es clarísimo que se da cuenta de lo que hizo, decide cambiar de carril, imprimir la velocidad. Así es. Y con toda la parte delantera dañada, porque eso se apreció en las imágenes. Es decir, con toda la intención, escapa del lugar, sabiendo que dejó a dos personas, sin saber en qué estado las dejó. Eso me parece aquí que es lo más grave. El llamado, por supuesto, a las autoridades, ojalá puedan hacer rastreo a través de las cámaras de vigilancia. También acá, de parte nuestra, vamos a revisar las imágenes, mi querido Lisandro, para checar si nuestras cámaras... Ahí está nuevamente la imagen que le digo, fue lo que presenciamos hace cosas de cinco minutos en vivo. Vea cómo el vehículo se da cuenta que los atropella y simplemente cambia de carril. Ahí está, imprime de velocidad. Repito, vamos a revisar ahorita en las imágenes para tratar de apreciar con mayor claridad la placa, para, por supuesto, que hacer el reporte a las autoridades, porque, insisto, un accidente, pues finalmente puede ocurrir. Nadie está exento de que esto pase. Así como lo dices, Humberto. Pero tomar la decisión de dejar a dos personas arrolladas, sin ni siquiera pararse a verificar en qué estado las dejó, caray, esto es criminal, pero es hasta inhumano. Exactamente, es la parte del esnable, querido Humberto. Pues sí, seguimos con los reportes. Más adelante estaremos contigo de regreso, por supuesto, para seguir conociendo esta situación. Justo estábamos platicando de las afectaciones por las lluvias y los riesgos que esto pueden provocar cuando vimos a estas dos personas arrolladas por este vehículo, dos motociclistas.